Muchísimas gracias, gracias Gobernador por ayudarnos a coordinar esta reunión, gracias a todos los intendentes, gracias a todo mi equipo de MOPC que está acá presente para mostrar nuestras caras, ponernos a disposición de ustedes y con un mandato muy claro y una metodología de trabajo que es la que nos pidió el Presidente de la República. Los problemas reales están en el territorio, en todo el país. Salgan, conozcan a los gobernadores, a los intendentes, lleven las prioridades de la gente. Tenemos una cantidad de proyectos que están en nuestra cartera de propuestas para ejecutar en los próximos años y queremos validar con ustedes si realmente están respondiendo a las verdaderas necesidades, a las urgencias, a las prioridades y a aquellos que no están poder tomar nota y poder impulsar. La idea es hoy levantar con cada uno de ustedes los intendentes aquellos tres proyectos más importantes, esas necesidades que hoy necesitamos atender y por supuesto aquel, ese anhelo, esa necesidad de algún proyecto más estratégico que se tenga para que nosotros podamos poner dentro de nuestros planes. Estamos muy contentos para nosotros los sanpedranos. La visita de las ministras siempre es importante y debo de reconocer como gobernador realmente la buena predisposición del Presidente de la República en primer lugar. Quien despide a las ministras, a los ministros, a los secretarios de Estado de su gabinete a que salgan a recorrer el país, a que salgan a conversar, a dialogar, a escuchar a las autoridades locales porque del escuchar, del hablar, del dialogar salen las soluciones.